Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien. 16 de enero del 2024, son las 6 con 21 minutos de la mañana. Y en este video voy a apoyar a aquellos compañeros del proceso de admisión que tienen una duda muy recurrente. Me la han hecho muchas veces, les muestro un ejemplo. Esta me la hizo la maestra Ariana y me dice Hola, buen día, saludos, maestro. Quiero preguntarle que este año quiero aplicar examen para educación primaria. Terminé mi maestría en educación. ¿Cree que puedo aplicar con esta maestría? Hablemos del tema de la maestría. ¿Sirve? ¿No sirve? ¿Para qué la utiliza UCCAM? Porque realmente se aparece dentro de su documento de los lineamientos. Pero ¿para qué te funciona o no funciona la maestría? Vamos a entrar de lleno con eso. Desde ahorita se los digo, para la UCCAM en el proceso de admisión, que son los que van a entrar por primera vez al sistema, las maestrías no sirven. ¿Ok? Así se los debo de mencionar. Las maestrías no sirven. Les van a llegar a servir a aquellos que su licenciatura no sea afín a un tema educativo. Voy con esto por partes. Primer elemento que siempre debes de recordar. Las fechas. ¿Ok? Recuerda que el 29 de enero del 2024, o sea, en unos días, va a salir la convocatoria. Dentro de esta convocatoria, porque te puedo mostrar una del año pasado, dentro de la convocatoria existe algo que se llama perfil profesiográfico o perfil profesional. Este perfil está en cada una de las convocatorias de los diferentes estados. No es lo mismo la convocatoria de Coahuila a la convocatoria de la Ciudad de México. ¿Ok? El perfil que se utiliza para cada estado tiene variaciones. Por eso es importante que revises en qué estado vas a participar, revises la convocatoria y revises estos perfiles profesiográficos. ¿Ok? Bien. Ahora, dentro de la convocatoria, cuando salga, 29 de enero, va a salir este documento. Y aquí vas a ver para qué nivel puedes participar. ¿Cómo vas a saber eso? Aquí donde dice áreas de conocimiento, tu licenciatura, repito, tu licenciatura debe decir tal cual como dice aquí. Licenciatura en educación primaria, licenciatura en pedagogía, licenciatura en psicología, licenciatura en psicopedagogía. Si no viene tal cual, tal cual como aquí está en el perfil, tu licenciatura en la mayoría de los estados, te dan de baja del proceso. Puede ser, porque ya ha sucedido, puede ser que te registres. ¿Ok? Tú vas a decir, es que la mía no dice en psicología educativa, solamente dice psicología. Que en algunos estados sí aparece psicología solita. Pero imagínate que en ese estado donde tú quieres participar, tu licenciatura cambia por pequeñito, o le agregan algo más, o tiene una variación. Y tú dices, bueno, lo voy a intentar. Vas, llevas tus papeles, ya sea en línea, haces todo el proceso. Y resulta que, pues si te aceptaron tus papeles, que te dejaron hacer el examen, va todo bien. Y después del examen, te llega un correo electrónico diciendo, usted no podía participar, porque incumple con tal requisito. Y regularmente requisito, tiene que ver con la licenciatura. Desde ahorita te digo, si tu licenciatura no dice tal cual, como viene en el perfil profesiográfico, USICAM, en cualquier momento, cuando él decida, te puede dar de baja. Y regularmente pasa, que ya vas avanzado en el proceso, y pues te da de baja en ese momento. Y hay maestros que se enojan. ¿Yo qué les puedo decir? Profe, ya revisé la convocatoria, o ya salió, imagínate. Ya he revisado, te puedes dar una idea con las convocatorias del año pasado. Ya revisé la convocatoria y no aparece mi licenciatura. ¿Qué puedo hacer? Primero, revisa otro estado a ver si aparece tu licenciatura. Porque donde aparezca, será donde podrás participar. Es que yo no me quiero ir a Chiapas, porque allá aparece. Yo no me quiero ir para allá. Bueno, la otra es acercarte directamente con la USICAM de tu estado y preguntar por qué razón tu licenciatura. Que si es a fin de educación, no aparece en el catálogo. Los únicos que pueden agregar o quitar licenciaturas es USICAM estatal con convenio CEP. ¿Ok? Ahí hay un convenio en CEP. Porque hay estados, por ejemplo Michoacán, donde solamente a los normalistas dejan participar. O sea, son muy selectivos en su perfil profesional. Pero repito, estas variaciones dependen del estado. USICAM nacional no va a poder hacer nada. Aquí te tienes que acercar al estado para ver si es posible que agreguen tu licenciatura. Si no es posible, el único lugar donde aparezca es el único lugar donde podrás participar. hasta que existan nuevos cambios dentro de la convocatoria. Ahora, esto no lo digo yo. Esto lo dice USICAM. Te voy a poner ciertos fragmentos ahorita para que escuches cómo responde exactamente lo mismo sobre el tema del perfil profesional. Habremos sobre el tema de la maestría. Tú dices, profe, ¿qué cree? Mi licenciatura es licenciatura en odontología, por ejemplo, ¿no? Este, pero me gusta la educación e hice una maestría en educación. ¿Puedo participar con mi maestría en preescolar o en primaria? La respuesta es no. Lo único que te aceptan para participar es la licenciatura. Oiga, profe, pero el documento de acuerdos sí hace mención, en especial cuando habla de los elementos multifactoriales, de la maestría. Ahí sí viene el tema de la maestría. Sí, es que el detalle está ahí. Miren, para que tú puedas participar se te toma en cuenta la licenciatura. Pero otra cosa muy distinta son los elementos multifactoriales. Los elementos multifactoriales te dan puntos. Si tú no tienes uno de estos que está aquí, no pasa nada. Aquí no pasa nada. Si podrás participar, solamente no tendrás los puntos. Pero, hablando específicamente de la maestría que aquí aparece en esta tablita que dice acredita el perfil profesional con otra licenciatura o posgrado, te dan cinco puntos. Te pongo un caso que es el que más he manejado. Licenciatura en contaduría. Un contador. Un contador sí puede participar en el proceso de admisión. ¿En qué nivel? En secundaria. En secundaria puede participar. Ahí sí aparece la licenciatura. ¿Pero qué crees? Que la licenciatura en contabilidad no es una licenciatura que sea de formación docente pedagógica. Por lo tanto, él tendría cero puntos porque su licenciatura no es de formación docente pedagógica. Si él quiere, si yo contador quiero que me den algún puntaje, llegaría con la maestría y diría, miren, también tengo una maestría en educación. Y entonces me darían cinco puntotes. ¿Ok? Entonces, para eso sirve la maestría. Para que te den puntos debido a que la licenciatura no cubre el perfil docente pedagógico, pero sí aparece en el profesiograma. ¿Va quedando un poquito claro? O sea, la licenciatura sí te deja participar, pero no te daría puntos. Hablo de la licenciatura en contabilidad. Entonces, para que te den puntos, muestras la maestría. Vientos. Les pongo estos fragmentos donde Uzi Camp claramente hace mención sobre el perfil profesional. Un segundo requisito de participación es cubrir el perfil profesiográfico con la licenciatura que se acredita para participar. Y esta debe ser afín al nivel, servicio o materia educativa en el que desea participar. En un momento vamos a ahondar un poquito más sobre los perfiles profesiográficos. Ahorita solo se los enuncio como un requisito de participación. Estos perfiles profesiográficos en educación básica son determinados por cada autoridad educativa de cada entidad federativa. Y esto lo hacen con base en los niveles, servicios y materias educativas que ellos ofertan en sus convocatorias. Una vez que ellos determinan qué niveles, servicios o materias educativas son las que ofertarán en su convocatoria, los cuales van a venir como anexos a las convocatorias que les comentamos hace un momento que se van a publicar, ellos determinan de acuerdo a sus contextos locales y regionales qué áreas de conocimiento van a ser afines a cada nivel, servicio o materia educativa. En la pantalla está un ejemplo de cuáles son las áreas de conocimiento que alguna autoridad educativa determinó que eran afines para educación básica para adultos y así cada una de ellas en su convocatoria va a establecer la afinidad de los perfiles conforme a los niveles, servicios o materias educativas que ellos determinen establecer en su convocatoria. No se va a aceptar que sea una maestría o un doctorado. La afinidad tanto en educación básica como en educación media superior debe ser con la licenciatura. Esto es, si tienes una licenciatura en biología pero tienes una maestría en educación no vas a poder participar en algún tipo de valoración en el que se pida que sea un perfil de educación. Aunque tengas tu maestría en educación la licenciatura es la que va a ser el determinante de si cubres o no el perfil. Esto es muy importante que lo tomen en cuenta porque hay personas que cuando llegan a la mesa de registro presentan su maestría en educación y consideran que es afín pero esto no es siempre esto no es así solo tiene que ser la afinidad con la licenciatura con la que están participando. ¿Se podrá participar en dos convocatorias si mi carrera es afín? Katy, ¿no sigas con esta? Sí puede participar en ambas convocatorias siempre y cuando sea una educación básica y otra educación media superior. si te refieres a que puedes participar en dos convocatorias en educación básica o en educación media superior no, tendría que ser en tipos educativos diferentes y por tipo educativo solo puedes tener una participación es decir, no puedes participar en la Ciudad de México y en el Estado de México en educación básica solamente debes elegir una entidad federativa donde quieres participar para el tipo educativo que según corresponda. Pero si te refieres a que si te vale o sea, que si puedes participar con la maestría y cubrir con el perfil con la maestría no, no puedes participar con el perfil de la maestría tendrías que cubrir el perfil con el tema de la licenciatura. Ahora, si te refieres a que con la maestría podrías acreditar la formación didáctica y pedagógica en educación media superior esta tendría que estar vinculada a un tema de educación y tendrías que presentar el título o cédula profesional para que se te pueda acreditar. Bien, ahí está. Y no lo dice una vez, lo dice varias veces que no se puede participar ni siquiera en media superior con la maestría o el doctorado. Ok, en caso de que tengas un posgrado solamente se requiere o se acepta como perfil la licenciatura. Por eso tienen que revisar muy a detalle el profesión grano. Perfecto, ya para cerrar maestras y maestros algo que menciona y que es importante es que ustedes podrían participar en ambos niveles. O sea, si su licenciatura aparece en educación básica y también aparece en media superior, ustedes podrían hacer ambos procesos obviamente cubriendo cada una de las convocatorias. Sí se puede. Lo que no se puede es participar, por ejemplo, quiero para preescolar porque aparece y también para primaria. Eso no se puede. Solamente se puede en uno de básica y en uno de media superior. Nada más eso se permite. Bien, si tú de plano estás en cero con lo que tenga que ver con el proceso de admisión, en este bonito canal ya hicimos una lista de reproducción a detalle desde el paso cero, lo importante, todo lo que debes de saber de este proceso. En la descripción te dejo la liga. Aquí está, mira, la lista de reproducción se llama admisión 2024, así la puedes buscar en mi canal y están todos estos videos que sí o sí tienes que ver para que entiendas de lo que estamos hablando a detalle. De volada digas, eso ya lo sé porque el profe ya lo dijo en otro video, ¿sale? Perfecto, pues hasta aquí la información. Les agradezco por haber visto este video. Cuídense mucho, suscríbanse al canal, compártanlo con sus compañeros de nuevo ingreso. No sean gachos, o sea, compártanlo también con alguien que tenga dudas ahí con sus compañeros de la normal, de la UPN, compártanselo para que estén informados y no vayan a caer con estafadores que hay muchos en redes sociales. Y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y antes de irme, próximamente voy a subir un video hablando del Super Combo. ¿Qué es el Super Combo? Es material de estudio que te va a servir para prepararte a esta evaluación. ¿Sale? Bye. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video, compartir y dejar algún comentario. Asimismo, te invito a mis otros dos canales que es Mate Vlogs y James Vlogs y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho. Bye. Bye. Gracias.